No sé, cosas que se le meten a uno en la chocha, pero de verdad no te gusta a nadie más. No. ¿De verdad no hay otra mujer que te atraiga? Claro que no, eso no es verdad. La que más me gusta eres tú. Tú eres la mujer que yo amo. Ay, qué bruta eres, Lucía. No tienes nada que preocuparte. Esa rubí es la arcuenta era de lo peor y todo lo que te dijo fue puritita mentira. Espero que ahora no vas a empezar a dudar de mí. Ay, claro que no, Raúl. Y el único en lo que pienso cuando estoy trabajando en el jardín es en el día de nuestra boda. Ay, Raúl. ¿Te imaginas comiéramos de flores? Vestida de novia. Sí, y te imagino también como la novia más bella del mundo. Y yo esperándote al pie del altar, con las piernas todas temblorosas. Y después salimos juntos para nuestra casita. Y tú estarás esperándome en la casa cada noche cuando llegue cansado de chambear, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callada? ¿No me vas a esperar todas las noches? Ay, no, mi amor. Claro que te voy a esperar. Lo que pasa es que me quité pensando en... En cómo sería tener un hijo tuyo. Porque me imagino que vamos a tener un hijo bien prontito, ¿eh? Bueno, lo mejor es esperar un tiempo, ¿no? Oye, no me mires así. La neta es que no podemos tener un hijo para ahorita. No tenemos lana. ¿Entonces? Pues tenemos que esperar. Por lo menos unos tres o cuatro añitos. Oye, crear chambear ya te sale muy caro. Y no vamos a traer un hijo al mundo para que pasen necesidades, mi amor. El día que tengamos nuestro hijo, le vamos a ofrecer puras cosas buenas. Oye, ¿pero qué tal si los hijos checan inesperadamente? Ay, no. Eso sería muy responsable de nuestra parte. No, no podemos tener un hijo tan pronto. Tú y yo vamos a tener nuestro hijo cuando tengamos la lana en el banco. Y le podremos dar todo lo que necesita, ¿eh? No. ¿Qué? ¿No piensas como yo? No, sí, sí. Además, por ahora solo quiero trabajar muy duro para darte cosas bonitas que tú te mereces, mi amor. Por ahora solamente quiero amarte y besarte mucho. Dime que me amas aunque sea un poquito. No, 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 no. Yo no te quiero un poquito. Yo te quiero mucho, mucho, mucho. Que me morirías un día y me dejaras. No, yo nunca te voy a dejar. Tú eres la mujer que yo amo, mi ángel rebelde. ¡Scusi, excusi! ¡Así me piaste mucho de los muertos felices! Ay, bueno, yo ya me tengo que ir. Ya te he volado para mi casa. Porque si no, mi mamá se me pondrá como chancla por llegar a toda la casa, ¿eh? Bueno, Luigi, gracias por ser tan fuerte, ¿eh? ¡Chao! ¡Arivederci! Ah, Raulito, tú tienes que cuidar mucho esa ragazza. Porque Lucia es una muy buena ragazza. Si la pierdes, no vas a encontrar otra como ella. Ah, Raulito.